Es así que desde el inicio de nuestra vida independiente, el ejército se configura como un crisol de peruanidad, una síntesis de nuestra esencia nacional, una peruanísima institución que no olvida las importantes tradiciones de su historia militar. En este espacio de encuentro entre peruanos y peruanas, de todos los rincones de nuestro país que son las Fuerzas Armadas, se han unido el conocimiento, el aprecio y el respeto mutuo entre todos los peruanos y peruanas. Dan así un claro ejemplo de cómo se construye una identidad nacional pluralista, integrada y en continuo despliegue. Debemos reconocer claramente que gracias a su esfuerzo, compromiso y sacrificio, podamos vivir hoy en paz y libertad. Por todo esto, los peruanos y peruanas debemos sentirnos orgullosos de nuestro ejército. Durante los 10 meses de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional por causa de la pandemia, el Ejército estableció estrategias de apoyo a la conducción de actividades militares de lucha contra la pandemia del COVID-19 y en apoyo a la Policía Nacional del Perú. Entre otras actividades, participó en el grupo de trabajo Te Cuido Perú, brindó asistencia a las personas afectadas con el coronavirus y fue parte del equipo de implementación de las operaciones Taita, que brindan atención a la población más vulnerable. Por todo esto, los peruanos y peruanas conscientes de la importancia de nuestras fuerzas armadas y del Ejército, saludamos hoy al soldado que se encuentra en estos instantes vigilando nuestras fronteras, patrullando nuestro agreste territorio y, en particular, aquellos que se encuentran consolidando la paz en lugares tan difíciles como el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantar. Gracias. 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 Gracias.